Mi nombre es John Alexander Echeverry García, funcionario público de la Administración Municipal en el Corregimiento de Mesopotamia, monitor deportivo. Este fin de semana tuve la oportunidad de hacer entrega a mis deportistas del corregimiento en sus diferentes disciplinas de unos uniformes, los cuales se pudo lograr a través de una rifa que se hizo y el apoyo de los padres de familia. También tuve la oportunidad de traer al corregimiento a dos compañeros de trabajo, como lo es Nelson Cárdenas, asistente técnico de la Selección Colombia, y Luis Carlos Arias, entrenador y es futbolista profesional. Tuvimos la oportunidad de compartir con los niños, ellos tuvieron una charla con los niños para motivarlos, para que sigan haciendo parte de los diferentes procesos deportivos y sigan practicando el deporte y la actividad física. Actualmente en el corregimiento se vienen desarrollando diferentes disciplinas, como lo es el fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, se tiene el voleibol, se tiene lo que es el centro de promoción de la salud, el gimnasio, tenemos adulto mayor. Y también hay algo muy bonito que cabe resaltar de la administración municipal en el corregimiento, que estamos atendiendo las veredas cercanas, con el tema de iniciación deportiva en las instituciones educativas como lo son, el Cardal, Minitas, Fátima, San Miguel Abajo, y el corregimiento de Mesopotamia en la institución educativa Marco Emilio López Gallego.